Un acto sin duda interesante, importante, que empieza a abrir la posibilidad de que entendamos a nuestra futura gobernadora es esta apertura y este decir de ella de poder sentarse a un diálogo de paz, de civilidad, con el candidato Pepe Yunes, quien sin lugar a duda tuvo una muy buena cantidad también de votos y por supuesto que todos sus seguidores deben de estar en un momento todavía, creo yo, de conflicto, pero que es fundamental, fundamental en que en Veracruz haya diálogo, haya armonía, haya paz para el desarrollo del Estado. Y así como lo hace abrir esta posibilidad de diálogo con Pepe, que no es más allá de una muestra de civilidad, que me parece muy sana, también con dedo firme señala que el tema específicamente con Castañé, con Arturo Castañé, quien fue y es el denunciante permanente de todos los hechos posibles de corrupción, dice que seguirá hasta las últimas instancias, Arturo. A ver, yo di la bienvenida al mensaje, fueron menos de 10 minutos de cuando declararon gobernadora electa a la señora Nale, lo recibí bien, es decir, dije, me pareció muy político, muy medido. La verdad yo esperaba alguna otra actitud de ella, pero o ella lo hizo, o sus asesores, o alguien la habían aconsejado, no llegó en plan belicoso, rencoroso, vengativo. Esa es la impresión que me dio, claro. Habrá que verlo en los hechos cuando llegue al poder. Pero de entrada me pareció alentador que ella haya hablado de inclusión, de respeto al opositor. Creo que eso es bueno, es necesario. Si ella realmente lo piensa así y lo va a hacer así, entonces es una verdadera sorpresa de que es una mujer política. Incluso ofreció, como comentas, reunirse con Pepe. Pero creo que no solo con Pepe, sino con todos los opositores. Entonces, pues será bueno, porque es necesario que haya un diálogo, que haya entendimiento por el bien de Veracruz. Que haya unidad, no que haya uniformidad. Que se respete lo que piensa el otro, su ideología. Que se respete, que se respete la voz crítica. La voz incluso de los periodistas plurales e independientes. Y todo eso ella le ofreció. La verdad fue una sorpresa. Qué bueno, ojalá y lo cumpla la señora. Todos tenemos esperanzas de que cambien las cosas. Por eso se pensó que con Pepe Yúnez eso iba a ser posible. Bueno, ella ganó. Como dice, no, Calderón, haya sido como haya sido. La declararon gobernadora electa. Y por lo menos en mi caso, que soy columnista, que escribo. Yo digo, bueno, si la declararon las autoridades, me guste o no, lo voy a aceptar. Ahora, no voy a dejar mi línea crítica. Pero si la señora hace las cosas bien, lo voy a reconocer. Si cumple esto de que va a dialogar, de que nos va a respetar, pues qué bueno. Yo a eso también le doy la bienvenida. Sin lugar a duda, le damos la bienvenida y la esperanza de que así suceda, mi querido Arturo. Esto fue Alzón, que me toquen, hablo con Arturo Reis y Cidoro. Nos vemos en la próxima. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferche Gas. 25 años dando más. Suena H Range. ¿ health melts contrato? ¿ Ciencias? ¿Qué es lo que?